Inu, vamos a ver, vamos a probar la cámara de ultrasonido Tenemos un encendidor Y antes de apretar, obviamente Vamos a ver que no hay nada detectado Inu, por favor, apretá el equipo de gas Y acá vemos como Detecta la salida de gas A ver, soltalo Apretalo nuevamente Tremendo la prueba Vamos a ajustar el rango de sonido De ultrasonido Y detectamos todo Tremendo Bueno, gracias Inu